de la basura que tenemos en la capital oaxaqueña desde hace algunos días por este problema en la agencia municipal Vicente Guerrero. Estas imágenes nos las manda una persona del auditorio y corresponden a casos que están presentando en el centro de la ciudad calles totalmente invadidas por la basura. La sugerencia, aun cuando ya se reactivó el sistema de recolección de basura, pues si tiene usted desperdicios en su casa, no lo saque a la calle, evite estar contribuyendo a esta gran contaminación que tenemos en la capital. Realmente es insoportable pasar por las calles del centro de la ciudad. La situación está convirtiéndose en un riesgo para la salud de todos. Y precisamente con motivo de este asunto, hoy por la mañana Espacio Ciudadano capturó algunos aspectos de lo que estaba ocurriendo ahí en la central de Abasto. Y déjeme darle lectura a comentarios que ha hecho gente del auditorio y que ha respondido precisamente a la difusión de este material. Daniel Gonzalo Ramírez Velasco dice, nuestro flamante municipio está trabajando. Fanny García dice, auxilio, necesitamos ayuda en Oaxaca, ya que no contamos con autoridades. Ari y Chuis Cepeda nos dice, ja, 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 dice, sin ellos se bañan, menos van a ser cuidadosos para amontonar su basura. Roberto Cano, quiero que se enteren que por este medio de la situación que vivimos en Oaxaca, un estado sin ley, hundido en la delincuencia, bloqueos, enfrentamientos, un gobierno que le vale, difundan por favor, el mismo Roberto Cano dice, difundan por favor, que se enteren por todos lados. Julis Jiménez dice, híjole, que pocas se quejan del gobierno, de los maestros y de todos, que cuando hay inundaciones, a ellos también los culpan. No se ponen a pensar que nosotros mismos estamos causando el desastre, no seamos inconscientes. Y eso que comenta Julis Jiménez tiene mucha razón. Esta zona del mercado de abasto de la avenida periférico, cuando llueve, se encharca, como no tiene usted idea, imposible transitar. Estas montañas de basura que están hoy ahí, obstruyendo el camellón central, pueden ser un gran problema si es que el día de hoy llueve como ha llovido en en días pasados, así que no no sigamos contribuyendo a esta grave contaminación auditorio. Nosotros regresamos rápidamente con Eva María Morales y Javier Jacob Jiménez Ortega, integrantes de Mujeres Moviéndose con Causa. Ya conocimos la razón de ser, por qué se crea, cómo se forma y, bueno, cómo están legalmente constituidos mujeres moviéndose con causa. Pero, ¿qué hace Ananda? ¿A dónde llega? Bueno, nuestra finalidad es proporcionar asistencia social en todos los ámbitos. En comunidades indígenas, sobre todo, nos hemos ido mucho, Sola de Vega, Juchatengo, Jukila, San Pedro Pochutla, Puerto. Bueno, hemos visitado varias comunidades, pero nos vamos más allá, ¿no? Donde la gente de verdad necesita el apoyo, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, estoy muy contenta y muy agradecida con todo mi equipo porque es todo un equipo que desafortunadamente no pudo venir, pero todos ellos nos apoyan. Están las psicólogas que se encargan de los talleres, que llevan esas pláticas donde nosotros hemos podido detectar que hay mujeres maltratadas, niños violados. Tuvimos el caso de, desafortunadamente llevamos un buen evento, pero con la mala noticia de que ahí había un niño violado, ¿no? Fuimos a una comunidad, llevamos la plática y entonces reconoció la mamá que el pequeño era violado por su familiar, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos hacen que nosotros sigamos avanzando, que sigamos moviéndonos por la causa, ¿no? También tratamos de ayudar a mujeres con cáncer, niños con cáncer. Nosotros tenemos que hacerle la labor hasta de doctores porque de pronto hay comunidades donde nuestras mujeres no quieren explorarse. Ellas mismas no quieren tocarse, ¿no? Quieren hacer esa labor por su salud. Entonces, nosotros con nuestras pláticas, ahí vamos y si es necesario tener que explorarlas, lo hacemos porque así hemos tenido que detectar que hay cáncer de mama con estas mujeres, ¿no? Entonces, sí es necesario que nuestras comunidades sean visitadas. Nosotros, pues, vamos y hacemos todo lo posible por llevarles también el apoyo, o no, que ellas necesitan. Me llama mucho la atención eso que dice Seba María, que con estos ayeres que tienen la intención de informar, de promover culturas de prevención a mujeres y niños, les ha servido para detectar casos de abuso sexual. Este caso que tú me comentas en específico es real, ocurrió aquí en Oaxaca, en una comunidad cercana de los redes centrales. Sí, así es. Nosotros como asociación civil, el 30 de abril, Día del Niño, siempre llevamos tanto a comunidades como al hospital de la niñez, como a nuestros niños que están con sus mamás en tan y des, llevamos todo un evento, ¿no? Este año quise y con el equipo de logística dijimos, este año vamos a cambiarle porque por todas partes los payasos, el pastel, los dulces, regalos. Entonces, precisamente por eso decidimos armar un evento, pero con causa, que los niños les dejáramos un buen mensaje, ¿no? Sobre todo saber sus derechos y son muy listos, los niños son increíblemente listos, ellos conocen cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, que necesitan ir a la escuela. La psicóloga encargada del taller, donde tenían ellos que reconocer si hay violencia con ellos, tanto violencia doméstica como abuso sexual. Desafortunadamente sí, en este municipio reconoció la mamá que su niño ha sido abusado sexualmente por un familiar. Y eso nos tocó muchísimo porque el ya verlos llorar, o sea, la psicóloga al verlos llorar y vimos cómo lloraban el niño y la mamá, dijimos, aquí hay violencia, aquí está pasando algo. Esperamos a que acabara el evento, nos acercamos con ellos, les pedimos que nos dejaran platicar. Venía el abogado, la psicóloga y yo como presidenta para darles todo el apoyo. Y sí, desafortunadamente sí ha habido abuso sexual en ese niño. Por supuesto, ya el caso se canalizó y el abogado se encargó de la denuncia. A ver, me resulta muy interesante todo lo que tú comentas y sobre todo la forma que estábamos trabajando mujeres moviéndose con causa, Eva María, porque no van solamente trasladando actividades deportivas ni esta información, sino que van ya con el equipo jurídico para atender inmediatamente situaciones como estas que lamentablemente tenemos en muchos lugares, Eva María, abogado Javier Jacob. Una vez que se entera el equipo jurídico de esta situación, que se entera en el momento, qué es lo que hace, qué seguimiento, qué tratamiento le da. En la mayoría de los casos, cuando existen ese tipo de situaciones, como el caso de la violencia familiar, que es más común, sobre todo lo delicado que ocurre dentro del entorno familiar. Ahí en ese caso encontramos diferentes tipos de violencia dentro de los diferentes municipios. Lo que se hace es, hay que analizar presentando las denuncias penales correspondientes con la finalidad de, digamos, darle seguimiento. Pero a veces, en algunos casos también existe ese temor por parte de las personas, porque tiene miedo hacia el abresor, el abresor lo amenaza, lo intimida, y entonces ahí tenemos una labor, tanto el abogado como los psicólogos, tratar de convencerlos para que se le dé el seguimiento correspondiente. Entonces, se presenta la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público para que se dé ese seguimiento. Desgraciadamente, ahora con el sistema acusatorio penal, ahora la violencia familiar no es considerada como delito no grave, y sí sale bajo, ahora sí que bajo, este, de libertad condicional. Entonces, nosotros, ahora sí que nos quedamos con esa expectativa, porque sí deja, digamos, libre al abresor. Al menos, este, si el Ministerio Público tiene, digamos, los fundamentos o determina o solicita ante el juez de garantía, ¿sabes qué? Nosotros consideramos que hay riesgos sobre la persona, sobre la víctima, entonces el juez de garantía puede tomar, digamos, como medida preventiva, como medida, perdón, de cautelar la prisión preventiva. Bueno, entonces aquí la cuestión se va a dar el seguimiento, la denuncia penal correspondiente, apretando todos los elementos del cuerpo de delito en caso de la violencia familiar. Sino también, este, algunos casos también por pensión alimenticia, se le vamos a canalizar y apoyar en esa cuestión. Obvio que en algunos casos, desgraciadamente, a veces el varón no trabaja, o simplemente oculta, digamos, sus... Sus ingresos. Sus ingresos, exactamente. Eso se da mucho. O los disminuye, ¿no? Digo, si gana cierta cantidad, con ayuda de los patrones. De los patrones. Y eso lo hemos visto. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, desafortunadamente, ¿no? Hay que crear una cultura. A mis mujeres maltratadas también es importante seguir difundiendo porque yo creo que nunca va a ser suficiente toda la difusión que demos para mis mujeres maltratadas. Ahorita me está llegando un caso, bueno, desde anoche, donde una señora me marca que alguien le dio mi número y me pide el apoyo porque se tuvo que salir de su casa. Su esposo llegó drogado, como siempre, pero ahora ya el problema fue más grande. Me dice que se salió de su casa con una pequeña, pero deja dos. Entonces, le digo, pues, tenemos que ir por las pequeñas. Ahorita ya se canalizó al DIF. Tenemos el apoyo también ahí de la licenciada Liliana Heras, que la verdad nos ha dado muchísimo apoyo. Cuando tenemos urgencia de que canalicen el problema al DIF, ella es nuestro enlace directo. Muy bien. Abogado, en el sistema tradicional de justicia hubo algunas modificaciones a la ley para, precisamente, para hacer más severas las penas, el castigo en contra de los hombres que violentaban a las mujeres. Esto se queda eliminado una vez que entra, pues, ya a funcionar el nuevo sistema de justicia penal. Digo, como que ha habido algunos retrocesos en algunos mecanismos en los que se aplica la justicia. Ojalá y nos pueda responder regresando de la siguiente pausa. Abogado, le recuerdo, auditorio, esto es Espacio Ciudadano, estamos platicando con integrantes de la Asociación Civil Mujeres Moviéndose con Causa. Son temas interesantes, temas importantes, porque son temas que nos impactan a todos. Y no solamente en el carácter individual. Todos estos asuntos de violencia, de agresiones de carácter sexual y situaciones que afectan a la mujer, al final de cuentas se hace una ola expansiva y afecta a todos como sociedad. Me da muchísimo gusto que mujeres moviéndose con causa a través de su presidente y su asesor jurídico estén atendiendo estos asuntos. Nosotros, auditorio, hacemos una pausa y regresamos de inmediato.